Bueno, ni siquiera voy a hacer presentación Porque es que se ha caído el directo Se ha caído, estamos 10 minutos afuera por lo menos Pero es que, tío, no Se ha caído el internet Se ha caído el internet y no volvía En fin, estamos aquí otra vez Por ahí iréis entrando de nuevo Algunos al directo Mientras yo Voy a seguir un poco Voy a seguir un poco No sé, al final ni Estoy pues afuera, afuera Un poco menos Hemos estado antes 34 minutos, así que estaremos Una hora y media a partir de ahora Una hora y media más Estaremos a partir de ahora A partir de este momento Pero es que vaya liadita Vaya liadita de gratis Bueno El empate contra el Betis ha sido una mierda Hablando claro Ha sido una mierda Después de ganar 0-3 al Betis en la copa Y ahora vamos a enfrentarnos a Osasuna En la copa otra vez Vamos al final Y otra vez nos ha tocado fuera Esto ya es cuestión de suerte Y no lo hemos tenido ¿Qué cambios vamos a hacer? Pues mira Veo a Casemiro cansado Así que de nuevo que aparezca Camavinga Que con Camavinga hemos estado bastante bien en el partido anterior Militado de nuevo que aparezca en el puesto de central diestro Vamos a darle la oportunidad a Zinchenko No ha jugado incluso Incluso a Odriozola Porque creo que Osasuna es menos peligroso que el Betis Estaba en séptima posición en Liga, recordamos Y arriba Pues no sé si Vamos a mantener arriba Sí, vamos a mantener arriba Sobre todo cambios en defensa Y arriba vamos a intentar mantener ese bloque Que contra el Betis Pues ha tenido problemas para marcar Eso sí La realidad Poderetsu que va a jugar esta vez que empieza desde ese banquillo Sí Y nada más Nos vamos a por el partido Se ha devolvado Sí, sí, sí Ha tardado en volver, la verdad No sé muy bien por qué Se ha ido y no volvía Se ha ido y no volvía Y yo no podía hacer más que esperar y entrar ahora Bueno, pues vamos a por ello Osasuna Real Madrid Es la segunda ronda que tenemos en esta Copa Pero estamos ya en octavos de final Solo quedan estos Y los cuartos a partido único Ya sé, en finales era doble partido Y por supuesto La final Osasuna Real Madrid Con Florentino ¿Florentino es el jugador de Benfica? ¿Qué hacen con Osasuna? Un salto Claro para el jugador Bueno, Camaminga Que abría a la nada Y Odriozola que corría a la nada Y Odriozola que ahora sube a presionar Está muy bien aquí O sea, no sé muy bien Que presiona Odriozola en esa acción ¿No hacen mucho los laterales? Es subir a presionar a Vale, a rival En los saques de puerta No entiendo muy bien cuál es El objetivo de eso Todo el balón ha regalado un militado Ha despejado Luning Ojo al centro de segundo palo Lo va a sacar Haaland Y ahora recibe Mbappé Mbappé que va a arrancar solo al espacio Mbappé que sigue Va a llegar a la línea de fondo Recorta Balón atrás a Valverde Este con Camaminga Busca el disparo Deja para Azhar De nuevo Valverde con Camaminga Azhar Dentro de área Balón para Haaland Rechaza a ese Sergio Herrera Y rechaza lo que hace Mbappé Que hace el primero Muy buenas El Wifi volvió Sí, volvió Volvió Yerite Volvió Ha tardado un rato Ha vuelto Han caído bastante gran tu vida Ojo al jugador de Sosuna Vale, bloquea el tiro de Elif Trapa a Luning El largo para Odriozola El largo para Odegar Que estaba solo Estaba muy solo Martín Odegar Se corta Odegar Odegar Busca apoyos Deja para Odriozola En banda derecha Odriozola detrás a Odegar Este con Camaminga La frontal De nuevo Odegar Tiro los han le rechazado Camaminga deja para Valverde Ahora Valverde Parecía que perdía No lo ha perdido Deja para Odegar Este con Haaland Haaland en Mbappé Fuera de juego Pero fuera de juego Además clarísimo Estaba Haaland delante del portero ¿Por qué no ha tirado? Las cosas de la simulación Valverde Real área Quería pasar a Haaland Ha cortado La defensa de Osasuna Y de momento No se aguanta Ese 0-1 El problema es Pero aguanta el 0-1 Camminga A ver para Odriozola Odriozola Está de extremo Después que si no juega Para hijo Si eres lateral Pareces extremo Mira Odriozola Odriozola Estás perdidísimo Vola un poco Las subidas ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Ha parecido como un pase al espacio O algo Y se lo ha comido todo el mundo Se lo ha comido todo el mundo El pase Era un pase Yo creo que ha sido un pase Yo creo que no tenía intención De tirar a Brandon Yo creo que ha sido un pase Se lo ha comido Looney Después Looney que si no juega Pues ¿Qué ha sido eso? Yo tengo la sensación Que ha sido un pase Era un pase Es que eso era un pase Era un pase El pase ha ido largo Es que ha hecho Looney Pero se lo ha comido Vaya centrito Odriozola Y estamos ahora mismo Empatando contra Osasuna En el Sadar En juego Juego ahora mismo Los octavos de final Una plaza en cuartos Y No sé Gol Que ya me estás tú Corta el mape El mape está haciendo Todo el rato las coberturas A Odriozola Párate Párate Porque a mí a Odriozola Ya me estás calentando Tío Calentando Quédate atrás Tío Que entres A Odriozola ¿Qué hacen Mápeación de la cobertura Esa Odriozola? Una jugada Mira pero Llegó todo el partido Si Juega Osasuna Osasuna No sé si Osasuna Va a marcar un segundo gol Osasuna no ha llegado Ni una vez El gol que ha metido Ha sido Sin querer Casi Odegar con Valverde Abre para Azar Azar Estás entrando solo El disparo Sergio Herrera Que rechaza Inquidado que recupera Vale Valverde Valverde para Kamaminga Dentro de la Kamaminga El tiro cruzado Rechaza Mápea ahora Kinschenko De nuevo Mápea Salva Sergio Herrera Al final Lo vamos a tener Vamos a cambiar la formación Cambio la formación Normalmente para sacar a Joy Voy a sacar a Karabajal Y ya está Voy a sacar a Oretzka Más que nada Por el cansancio Saco a Karabajal Tío Saco a Karabajal Aquí por otro Voy a sacar a Karabajal Y voy a poner el ataque equilibrado A Karabajal Karabajal tiene cabeza O Doriozola Como he visto que no No tiene que ver A Doriozola Tío Estoy intentando meter En dinámica A jugadores suplentes Pero no está funcionando eso Jovic sí Claro parecían Deja acciones raras Jovic Vinicius Vinicius creo que también Está haciéndolo bien Claro Voy a poner creo a Jovic De referencia No me da a Jovic Como referencia No, no Es que Jovic Está Bien Tirando Mira Me gusta te voy a decir Los dos en el centro Tirando del mar Que sí ya está Los dos en el centro Tirando desmarques Aguari y Odegaard Que Pone como venga Con Mbappé Deja para Odegaard 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 Joder Martín Odegaard Tío Y no hacía falta Nada más Que echarle balones A Odegaard Tío Y Odegaard ya Pues hace la magia Y hace lo que Me hacía falta Marcamos el segundo Marcamos el segundo Sale Jovic al campo Después el hat-trick Contra el Betis Y si tiene una La va a meter Va a ser gol Abre para Zinchenko Va a llegar Va a llegar Zinchenko Nadie se ofrece el apoyo Pone el centro No llega nada Y ojo que eso a los Osasuna Vale Delige ha cortado bien Pero Llega a cortarla Liado Ojo Jovic Jovic ahí No ha podido tirar No ha estado abundo Abre Venga Con Odegaard Vale Baja al Militao Cerrar el partido Que estemos sufriendo Contra los Osasuna De esta manera No habla bien de nosotros Y sobre todo No habla bien de Luni Kabaminga Tiene unos movimientos De repente Te filtran los pases Kabaminga Está bastante por encima De Aguar en este momento Incluso no sé Si entrenar a Kabaminga Como AMCO Para darle oportunidades En esa posición Pones un título A más largo a los directos Por ejemplo Sería episodio 10 Mercado de Invierno Eh Sí Podría hacerlo Yo creo que puedo cambiar Episodio 10 Mercado de Invierno Es que con eso Atraería más Más público No sé Es que el tema Títulos Ya lo dejo para los vídeos Tampoco Tampoco le presto Demasiada atención Bueno Pasa a los favoritos Valencia Valencia no sé Si es favorito Contra la red de la sociedad Pasa al Atlético En penaltis Pasa al Barça Eibar Sevilla Español Y Almería Pues Almería se ha cargado El Valladolid Bueno quitando Ese eliminatorio Al resto Bueno La red de la sociedad Valencia Más o menos Han pasado los esperados Esperado de 2022 Vale Mercado de Invierno Vale vale tranquilo Oferta por Eden Hazard Mira Antes decía que si Llegaba una oferta Por Hazard De 150 millones Igual Salía De momento no sé Cuánto va a pagar El Paris Pero bueno Podría salir Eden Hazard Podría salir Vamos a ver Si el PSG Después está a pagar Entre 125 y 150 millones Por Hazard Si está dispuesto A pagarlos Pues habría que hablar Habría que hablar Seriamente Igual que deberíamos Hablar seriamente De que ahora de repente El Barça Ha estado un punto En la liga Después de dos empates De mierda Que hemos tenido Dos empates De mierda No tienen otro nombre Nos ha tocado el Español Mira pues hemos tenido Suerte El Español Está en primera Ha ascendido Pero Pero hombre Estaba el Barça El Atlético El Sevilla El Valencia El Español No era el equipo Más fuerte Vale Pasando esta eliminatoria Bueno es que además Hemos tenido suerte Porque se enfrentan Valencia El Atlético Y Sevilla El Barça Incluso podrían caer Perfectamente Atlético Y Barça En esta ronda Volaría Que me tocase En semifinales El rival De El ganador De Almería E Ibar Volaría mucho ¿Eh? Volaría mucho ¿Afectará el resultado Al último partido De la estrategia? Si Si Afectará Porque estamos haciendo Rotaciones Y Estamos viendo En quien se puede confiar Y en quien no ¿Valeis a Mallorca otra vez? Lo malo Es que si Está en un Pero este juego Siempre te suelta Alguna perlita Pero yo creo que ya Las perlitas de hoy Las ha soltado Yo creo que ya Las ha soltado Las perlitas de hoy Dos partidos Andraletti y Betis Todos se asunan Con ese gol Creo que ya Las perlitas de hoy Han salido A ver Rodegar Rodegar fuera Ahora han fuera Lo voy a quitar Realmente por el Estancio Para esto vamos a mantener El bloque Porque venimos de dos partidos Sin ganar en liga El Barça A tan solo un punto Conviene dejarse Tonterías Conviene empezar a sumar De tres Y para ello Que mejor que Mallorca Líder contra Colista Líder contra Colista Que vamos ganando Cuatro a uno Con dos en Mbappé Uno de Jovic Y otro de Fernand Mendy Jovic Siempre cumple Luka Jovic aquí El Barça gana También lo hace Sevilla Valencia Que ahí Acaba de empezar El 17 Moloto Mado Carrera Con ese robo De último momento En Liga A veces recordáis Vosotros más cosas Que yo No sé No sé De qué me estás hablando En el 17 Pero en Madrid ¿En Madrid o dónde? Pongo que sí ¿No? Eibar ¿Qué? Es que no me acuerdo He jugado tanto modo carrera Que es casi posible Que me acuerde Todo lo que me ha ido pasando Hemos llegado Hemos llegado al último día Mejor dicho Del mercado de invierno La opción de fichar Un extremo Zurdo Me convence Incluso necesario Fichar un extremo Zurdo Nos damos una Una vuelta Por el mercado A ver si encontramos Alguno ¿O qué? Estaba a punto de ganar La Liga Y no lo ganaste Por la última jornada Eibar Con Eibar Yo recuerdo Un modo carrera Espectacular Fiché a Jury Tielemans El Madrid Iba a pagar 100 millones Y Tielemans Rechazó irse al Madrid Para quedarse en Eibar Esto fue espectacular Creo que con Eibar Acabé también En puestos Champions Y por lo que me dices Estuve a una jornada De ganar la Liga Increíble Increíble Esos modocarreras Son Son Increíbles No recordaba Había estado una jornada De ganar la Liga Con Eibar Te juro que no lo recordaba Si recordé Si recuerdo Que nos vinimos en Champions Un equipo no muy top Si, si, si El equipo no era No era nada espectacular Pero Pero si que nos fue muy bien Bueno Vamos a ir al mercado Voy a mirar La red global De traspasos Si me queréis recomendar alguno Les dámelo en comentarios Y os leo Algún extremo zurdo Yo creo que Nos Vendría bien Nos vendría realmente bien Un extremo zurdo Hablamos de Jan Kulusevsky Creo De hecho creo que tenemos Varias opciones Creo que esto ya se trató En el anterior directo Y Que tenemos varias opciones Aquí ¿Puede ser? ¿Es zurdo? No es zurdo No es zurdo Vale Trincao Kulusevsky Mason Greenwood Bueno Nabry De zurdo Un poco Es otra opción Vale Si yo creo que estas aquí Son las opciones Porque ya aquí Estos son Estos son Otros jugadores Pero si Lo que viene es El extremo Zudos Trincao Kulusevsky Y Mason Greenwood Son así Las tres opciones Destacadas ¿Qué os gustaría ver En el equipo? Pregunto a los que Estáis ahora en el chat Porque vais a ser Los que decidáis Trincao puede jugar DMCO También Kulusevsky Greenwood En cambio Podría jugar Como delantero centro Greenwood dice Entre 56-600 Y 57-200 ¿Acaso Mason Greenwood Acaba contrato? ¿Qué no se puede mirar Acaba contrato? ¿Esto de no poder mirar Los contratos De los jugadores? Creo que no entiendo Que no entiendo Voy a buscar a Greenwood Aquí a ver Si pone algo Pero Es probable Que le quede año y medio Le queda año y medio No te lo digo Por el precio Que me está poniendo Entiendo que le queda año y medio Voy a mirar Voy a mirar Voy a mirar Voy a mirar En Show FIFA A ver cuando Acaba contrato El Greenwood Acaba contrato Efectivamente En 2023 Le queda año y medio Por eso ahora Podría venir Más barato Sporting te empató En la jornada 38 Y por eso el Barça Ya no la diga Tío ¿Queréis que hagan Reaccionando A Modo Carrera antiguo? Reaccionando Modo Carrera De FIFA 16 No fiches a ninguno Bueno para raz Voy a fichar a alguno A alguno Porque Es que verdad Que no No es Necesario Como tal Tenemos Jugadores Tengo Juego a la derecha Pero no es que No tenemos ningún zurdo No tenemos ningún zurdo Estaba Asensio Así que ya no está Y esa vacante De extremo zurdo Está libre Vamos a hacer Que le aproveche Que creo que va a hacer Que le aproveche Greenwood Vamos a ir a por Mason Greenwood Me apetece A Nabry Nabry es extremo derecho Y Nabry tiene demasiado nivel Para ser suplente Con suplente Un jugador joven Greenwood Tiene 20 años Venía relacionada A tu modo de carrera De FIFA 16 Con la rama Fue increíble Pues Pues sí Estoy con 50 No empecemos con los cambios Este cambio no está ni tan mal Este cambio no está ni tan mal Pero no empecemos con los cambios Venga 50 milloncitos Mason Greenwood No voy a decir que sea barato Porque no es barato Son 50 millones Es que este año El tema del valor De los jugadores Ha subido muchísimo 50 millones No voy a decir que sea barato Porque Pero en comparación Con el valor Que tiene Sí En comparación con el valor Que tiene Barato Mason Greenwood 91 de salario semanal Y Bueno pues Nuevo jugador De banda derecha Y va a ser más fácil Que le dé minutos a Greenwood A que se lo dé a Guamangituka Porque Guamangituka Es diestro No me termina de convencer Jugando en esa posición Ahora Greenwood es otro rollo Tiene una cara escaneada Un jugador así Un talento Joven de la Premier De la Premier Es raro ¿no? Que no tenga la cara escaneada Pongo que por todo el tema Del COVID No No habrá podido trabajar mucho En eso este año 130 millones de cláusula Bueno Creo que está bien Creo que está bien Es una cláusula Tengo que para aguantar Por lo menos estos 6 meses Y A ver aquí también Estos 6 meses Por 130 millones Y si se me lo quitan Pues sabía muy buena Mis amigos Que me están costando 50 ¿Perderá valor? Sí Lo más probable es que sí Pero no voy a repetir Bueno A ver 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 He dicho que no voy a repetir Pero es que ha perdido 16 millones de valor O sea Espérate Vale Espérate Espérate Vamos a ver Una cosa que no vaya a repetir el fichaje Y otra que me pierda 16 millones de valor ¿Sabes? 16 millones de valor Ojo eh Ojo Eso sí me acuerdo De modo que ahora el Dortmund No pasábamos de la En la fase de grupos No pasábamos de la fase de grupos De la Champions Eso sí ¿Cuántas Europa League Consecutivas ganamos? Fueron dos Europa League Consecutivas Y después ganamos la Champions O algo así O algo así Que ganamos dos Europa Leagues Y la tercera temporada Ganamos la Champions Ya me fui a Chelsea Vamos a darle rol Rol ocasional Vaya ese contrato La cláusula Hemos dicho que me acepta 130 No Que 130 ¿Qué más? 9000 Mira va a cobrar incluso menos Pues mira Pues ahora que viene cobrando menos Va a salir con Por valor Ahora de repente 56 y medio Y potencial para destacar ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia el juego tío? Es que Es increíble Imaginaos por un momento Que no hubiese potencial dinámico Hasta hace no mucho no había Pero el dinámico es Algo muy reciente En el modo carrera En FIFA 17 Que fichas a un jugador De repente El jugador te pierde 3 puntos de potencial Así Por arte de magia Pero imagínate Que hubieses fichado Ese jugador Y en vez de perderte 3 puntos de potencial Te ganas 3 puntos de potencial Es como Estamos jugando ¿No? No entiendo muy bien Que estamos jugando ¿No? Repites aquí los fichajes Y pasas de Perder 16 millones A mantenerte con ese Con el mismo valor que tenías Y ganar potencial Es Bastante increíble Para mí Solo un greenwood Lo voy a entrenar primero Bueno no Como extremo Puede subir rendimiento Defensivo Yo voy a entrenarlo como Rendimiento defensivo Ya que era medio derecho Pero no Extremo también puede Vamos a ver un momento Como delantero Tardaría 4 semanas Como extremo Solo 2 Vamos a entrenarlo como extremo Derecho Y después le subiremos Filigranas Y rendimiento defensivo También son greenwood Que yo creo que va a ser Un buen suplente Vamos a coger aquí El 11 No lo voy a poner en el banquillo Porque Vinicius Ahora mismo está bastante Por delante Pero es cierto que Mason Greenwood Va a estar por delante De Wamangituka Y es bastante obvio El tema Wamangituka No sé si está Si está accedible Tuca Si Wamangituka Está accedible También lo está Camavinga Si no hay ofertas No podemos hacer magia Vale pues hemos fichado Mason Greenwood Va a ser creo El único fichaje En el mercado de invierno Lo he fichado Por tener un zurdo Ya no tenemos zurdos Está Odegaard Pero Odegaard Lo voy a poner Casi siempre a la media punta Este reto es Petra El 17 Con el United Y el gol de Douglas El partido de Copa Marcó Douglas Marcó Douglas Lo marcó también Mascherano O algo así Que no había metido Solo metido un gol En toda su carrera En el Barça Y no metió gol Mascherano O algo así fue Lo marcó Mascherano También Douglas y Mascherano Puede ser Recuerda Recuerda algo así A ver A ver A ver El tema de engasar Es más complejo A ver si puedo sacar 150 millones A ver A ver Zuleo Balón de Oro Las Zuleas Douglas Excepto no hay música ahora No No, no hay música Porque la quité Vale va a haber música Llegamos a 150 ¿O qué? Llegamos a 150 132 8 Vuelvo a preguntar Llegamos a 150 34 8 100 Creo que no vamos a hacer de 136 Vale El precio de azar Son 135 Azar in Azar out ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con él? 31 años Debe salir Debe salir Pasar Por 135 millones ¿Vale? Bueno Esa cifra Porque a 140 no llega Y pagado en 134 A 100 Sí Respuestas Sí No Solo si encuentras Un sustituto Vale, no cabe Si encuentras Un sustituto Cabe mejor Vamos a poner la encuesta Un par de minutos Y yo Vale Y os la pongo Ya Azar 31 años 135 millones Que es una cifra bastante importante Y la verdad Que azar ha tenido Buen crecimiento Pero a ver La salida de azar Nos va a permitir O nos permitiría Que Mbappé Juegue a la izquierda Que eso No es poca cosa Y nos permitiría Traer un extremo Más joven Murdo Y que juegue a la derecha ¿Qué opciones Habría llegado el caso? Habría que ir al mercado Porque ahora mismo No tengo Claro No En cuanto a números Azar 8 goles 2 asistencias Hombre No es gran cosa No es gran cosa Yo por ejemplo He marcado 17 goles Hago 7 asistencias He hecho 11 goles Verán que es el delante Lo 13 Imaginaos Mbappé Con esos 17 goles Y lo ponemos a la izquierda Vale Parece que la apuesta Por la salida De azar Es clara Y gana el sí Por delante de él Si encuentra sustituto Es decir La prioridad Ya es que salga azar Ya buscaremos sustituto Vamos a vender azar 135 millones de euros Bueno Vamos a aceptar la oferta Vamos a negociarlo Para que sean 35 Una vez llegado eso Aceptaremos Y esperamos a que el jugador salga El jugador rechaza irse Pues No habrá que buscar a nadie Si hubiese ganado Lo de Si encuentras sustituto Lo que habríamos hecho es Buscar Algún sustituto Dar opciones Comparar esas opciones Comenzar Y habríamos visto Si hubiese sido mejor Quedarnos con él O venderlo Voy a pedir 135 Directamente No van a pagar más Y alzar Que parece que puede salir A Paris Saint-Germain Parece que puede salir Igual no sale Opciones ¿Qué tenemos Por ahí? Pues de momento Nada Nada No buscamos nada Esperamos Esperamos a A que salga Desperta por The League 60 y un combo No voy a entrar Si quiero negociarlo Me apetece perder Vale Eden Hazard Sale al Paris Saint-Germain 135 millones de euros Eden Hazard Opciones Opciones Porque a mí La opción que más me convence Es la de un zurdo Juega en la derecha Y que Mbappé Juegue Pero También está otra opción Que es De Abilicius Pero ¿Entendéis? Que sea Abilicius el titular Es otra opción Es otra opción Y no hay que descartarla Ni mucho menos Si buscamos un zurdo De primer nivel De primer nivel No voy a mirarme aquí A Kuzsevski Que es zurdo O a Piso Grimundo He acabado de pichar Grimwood Que es zurdo Pero No está para ser Tipo ¿Quién está para ser titular? Hombre Neymar Lo está Pero Neymar está Está como está ¿No? Está Pero en izquierdo Es diestro No entra como opción Dembélé descartado Aquí sale la primera opción Bernardo Silva Un jugador que también es Casi centrocampista Al igual que Asar Es un jugador que podría jugar En ese extremo derecho Se me ocurre Mohamed Salah Se me ocurre Mohamed Salah ¿Qué mal se me ocurre? Eh Leroy Sané Es zurdo Y alzabal Miquel Ollalzabal Es zurdo Y a Leroy Sané Es zurdo Yo creo que Messi No Yo creo que Messi No entra ya No Messi ya no entra En este juego No Entra Messi En este juego Chau 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 ¡Gracias!